bienvenidos a top 9 no somos perfectos pero buscamos el sobresaliente hoy las playas más grandes del mundo en la posición 9 stockton 32 kilómetros de playa en nueva gales del sur australia una playita con mucha historia sitio de numerosos naufragios y accidentes aéreos en la segunda guerra mundial fue fortificada contra un posible ataque de las fuerzas japonesas durante ese tiempo sirvió como campo de bombardeo y artillería es una playa muy larga con una superficie generalmente dura lo cual la hace muy popular entre los entusiastas de las cuatro ruedas porque permite conducir vehículos de tracción a las cuatro ruedas posición 8 de nuestro top ahí la tenemos Long Beach en Washington 48 kilómetros de playa la playa más extensa de toda la costa pacífica de Estados Unidos además tiene dos hermosos parques naturales el Leath Better Point State Park en la zona norte y el parque Cape Disappoint State Park en el sur esta inmensa playa cubre toda la península y gracias a eso se posiciona por méritos propios y por atardeceres como este en nuestro imprescindible ranking de playas en la posición número 7 South Padre Island en Texas esta isla barrera del Golfo de México ofrece a los viajeros un lugar soleado donde descansar de la monotonía diaria contempla magníficas puestas de sol relájate en la arena blanca de la playa o practica la pesca en aguas profundas esta enorme isla tiene tiendas pesca delfines diversión un lugar muy especial para pasar unas buenas vacaciones 55 kilómetros de playa para explorar posición número 6 de nuestro ranking tenemos a Sunshine Beach también en Australia 60 kilómetros de playa se trata de una enorme playa solitaria perfecta para practicar surf con centenares de lugares con aguas azules y arena blanca pura. Al final el parque nacional de Nutsar que tiene espectaculares paisajes costeros y una abundante cantidad de flora y fauna autóctona de australia en la posición número 5 de nuestro ranking el espectacular novillero en méxico 82 kilómetros de super playa se encuentra en una isla a la cual se puede acceder por un puente de casi 100 metros que cruza el canal de la barra para llegar al ejido de el novillero la flora predominante son los cocoteros y manglares tiene algunas zonas de vegetación exuberante y virgen en la posición número 4 la excepcional playa Fraser Island también en australia una isla con 120 kilómetros de playa lineal la playa cruza selvas tropicales bosques de eucaliptos manglares pantanos turberas dunas de arena brezales costeros y se compone de arena que se ha acumulado durante aproximadamente 750 mil años en el lecho de roca volcánica la playa es tan grande que se utiliza como pista de aterrizaje para los aviones y está oficialmente designada como carretera principal de la isla en la positiva número 3 damos el bronce a la playa Nenetetmael en Nueva Zelanda 144 kilómetros detrás de la playa hay largas dunas arenosas que separan los lagos Gippsland del estrecho Basch la playa es un tramo ininterrumpido de costa indomable no tiene promontorios rocosos ni plataformas y en el mar sólo hay unas pocas cintas de arrecife que se cubren periódicamente con arena en la sección norte la playa corre a lo largo de un banco de arena en lo que equivale a una serie de islas en las mareas en la posición número 2 de nuestro ranking y casi casi rozando el oro tenemos Cox Bazar en Bangladesh 240 kilómetros de super playa esta playa también se conoce con el nombre de Panowa que traduce literalmente como flor amarilla el moderno bazar Cox deriva su nombre del capitán Hiram Cox un oficial de la compañía británica de las indias orientales se embarcó en la tarea de rehabilitación y asentamiento de los refugiados haracaneses en la zona coronando nuestro ranking en posición número 1 y con el oro Playa do Caceno en Brasil kilómetros de playa soleada playa soleada se encuentra en Río Grande en el estado de Río Grande del Sur el libro Guinness de los Récords lo calificó como la longitud de playa más larga del mundo con más de 240 kilómetros de largo que se extiende desde la ciudad de Río Grande a la de Chuy pero este no es su tamaño ya que su extensión se limita a la frontera de los municipios de Río Grande y Santa Victoria do Palmar que es la reserva ecológica de Taín si algún día quieres caminar y caminar durante días y no acabarte nunca la playa esta es la mejor opción la playa más larga del planeta y ahora si te ha gustado el vídeo regálame un me gusta, dale a campanita, suscríbete y si quieres puedes comentarme lo que quieras en los comentarios de aquí abajo hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!